¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! ¡Y estamos en Rainbow Six Siege! ¡Y hoy! Sí, la verdad es que me veis bastante faccherito, no me engañaros, es que... Bueno, he llegado a casa y no me he cambiado siquiera, pero bueno, no preocuparse, iba a grabar Rainbow Six Siege Pero de repente veo que un episodio pues no me funciona, ¿vale? Es decir, no funciona Que no estén disponibles los servidores y digo, ¡eh! No pasa nada, que hoy hacemos algo interesante Sí, gente, de normal no sé de ponerme camisitas y tal, pero bueno, pues... pues... hola, ¿vale? Buenas tardes a todo el mundo Gente, he visto este vídeo, la verdad es que desde hace unos días, como veis hace prácticamente dos días Y dice, el top, bueno, el número uno de consola Champion, no recoge de herramienta, no sé qué, no sé cuánto ¿Vale? ¿Qué pasa? He estado viéndolo, la verdad es que, bueno, ahora hablaré un poquito de todo esto Porque sinceramente me apetecía ver algo de consola porque hace mucho que no vemos absolutamente nada de consola De tema consola y tal, pero bueno, estaba buscando al muchacho para ver quién era y tal Y lo tenemos por aquí, ¿vale? Actualmente está 200, perdón, ahora actualmente está top 107 Champion, ¿vale? Es de Playstation, como está viendo por aquí, ¿vale? El nivel 357 y un KD de 1,15 ¿Vale? Bueno, como vemos por aquí todas sus... ¿vale? Todas sus vainas ¿Vale? Fíjate, empezó con plata, tal y cual, empezó a remontar, toc 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 Y toma, let's go Gente, vamos a ver este top 1 Champion de consola Y a ver qué tal, la verdad, espero todo, gente, desde que me encuentro súper guay Súper contento y esperemos que siga siendo así por mucho tiempo Así que, vamos a ver este top 1 de consola Pero esto, dato a añadir, ¿vale? No puedo comparar, porque muchas veces la gente lo hace ¿Vale? Pero no puedo comparar consola con PC ¿Vale? No puedo compararlo, ¿por qué? Porque aunque sea el mismo juego Son plataformas totalmente distintas Pero esto, aquí hay algo que no entiendo, ¿vale? Que literalmente se ha pegado, ¿cuánto? 20 segundos con... mostrando marcadores Y dije en plan, es que a mí los marcadores me valen, verga La verdad, personalmente, ¿eh? Si es por contenido, a mí los marcadores me valen un poquito, verga Vale, pero bueno, vamos a ver por aquí, intuyo que en estos 10 minutillos, pues, top jugadas, ¿no? Para así decirlo Y lo he dicho, no puedo comparar jugadores, no puedo comparar plataformas, ¿por qué? Joder, pues porque no se puede, ¿vale? Sin más O sea, para la gente que entiende un poquito, sabe que no se puede comparar a jugadores de consola con jugadores de PC ¿Vale? Son diferentes plataformas, totalmente, pues, distintas, ¿vale? Por ejemplo, esto para él, y va a ser la única que vaya a hacer Eso que para él ha sido una muy buena jugada de tal Empecé la vez en oro platino 3, me explico Vale, obviamente yo entiendo que tenga sus dificultades en consola Porque obviamente, pues, la tiene, ¿vale? Es normal Pero bueno, por eso nunca se podría hacer una comparación de qué es tal Porque son totalmente distintas Igualmente, vamos a ver cómo juega en este caso Fragger ¿Qué se llama así? Fragger, Fragger Un poco extraño el nombre, también te digo, un poco rarito, pero bueno Vamos a ver qué es lo que hace Pero no lo conocí absolutamente nada, me he puesto a buscar y he dicho, digo Digo, interesante, y además, muchos me lo pedís que haga cositas con consola Entre ellas, que juegue con sus cristales de consola, tal y cual Pero bueno, ya sabéis que en consola no me gusta grabar Porque, no sé, no puedo hablar con vosotros porque... Porque no puedo, la verdad, porque tengo el tema capturadora No voy con el mando, no sé qué En fin, que no os escucho Vale, iba a decir, caramelo, solo tienes que enchufar unos cascos al mando Ya, si hago eso, no os escucho al juego Y no os escucho solamente nada a la grabación Vale, eso lo probé hace mucho tiempo Tiene su forma y tal, pero bueno, no preocuparse Uy, pensaba que estaba cerrándole un casero ahí en la puerta esa, ¿sabes? Pero todo, si queréis que reaccione más cositas, no decís, ¿vale, gente? Que lo he dicho, hay veces que Rain Music es un poco tal ¿Vale? Porque ha sido un poco tal Y no funciona, ¿vale? Y en este caso, pues Lleva un ratillo, de hecho, me he pegado como 20-25 minutos Esperando a ver si los servidores iban, pero nada Un poco meh, ¿sabes? Pero bueno Al final, todo guay Vale, pero todo, dice que es el top 1 Igualmente, he visto, a ver, que no era el top 1, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, que cada uno entiende Y hace el clipe que él quiera, sinceramente Eh, me estoy viendo ahí con la camiseta No sé qué Estoy joya, perro Pero sí, decidme vosotros, ¿creéis que es comparable con sola y PC? Porque diría que no No se puede, ¿vale? Además es totalmente absurdo Las comparaciones Entiendo que esto será el rango de Champions, ¿no? Todo esto que se está jugando y tal Vamos a suponer que sí Jovi, 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 Jovi ¿Se escucha bien? Vale, se escucha más o menos bien Sí, está guay Y además eso, últimamente tengo el tiempo así muy justo Porque, bueno, como ya sabéis, he vuelto de nuevo al gimnasio y todas esas vainas Y, pues, pues eso Me pego ahora y media al gimnasio y, pues, no tengo demasiado tiempo para nada Por eso, ayer fue el tema del nuevo evento La verdad es que bastante guay, me lo pasé muy, 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 muy bien Esta tarde seguramente también me ponga en directo A partir de las 5 y media, 6 más o menos ¿Vale? A la tarde Así que, pues eso ¿Vale? Por si queréis pasaros para allí conmigo Caramelo barraja Twitch ¿Vale? En Twitch Caramelo barraja Twitch No, caramelo barraja Ninja No sé qué coño he dicho Perdón, me gusta mucho cómo hace el tema de los Freak y tal Lo tiene muy bien medido La verdad Lo tiene muy bien medido Él dice que nos lleva anti-recoil Y que, bueno, que juega con mando y tal Te lo digo Pues tendríamos que creérnoslo, ¿vale? Porque es así Recuerdo el último torneo que hice de consola Que literalmente el que no iba con tecla de ratón Iba con anti-recoil Y el que no, pues se notaba que no llevaba nada La verdad Pero era muy cantoso todo Todo, literalmente, ¿sabes? Ve, por ejemplo, ese tipo de cosas Joder, y es lo dicho En plan Te pones a ver Y te digo, yo no me considero una persona top En ese sentido, ¿vale? Un jugador top Me considero bueno jugando Puedo llegar a ser bueno jugando ¿Vale? Ahí sí Sí que es cierto Pero no consideraría que, por ejemplo, yo fuera el mejor Porque obviamente no lo soy Estoy a años luy Tampoco tengo una cosa Me importa, la verdad A mí el tema este de querer ser el mejor en tal Pues la verdad es que hace mucho Que dejó de estar en mi cabeza Porque nunca lo había sentido Sinceramente Pero, por ejemplo, cuando Hacía el tema de 1 vs 1 Que además me acuerdo muchísimo ¿Vale? Que además a ese vídeo le cayó muchísimo hate al chaval Pero mucho hate, ¿eh? Y a mí también De 1 vs 1 Diamante de PC Contra diamante de consola ¿Vale? Que era cabros Cabro gamer Creo que lo llamaba Cabro Y ¿Vale? Fue un vídeo, gente Que tú le dices Con toda la mejor intención del mundo ¿Vale? Porque era un chaval que me caía bastante bien Me caía bastante majo Y en plan tenía canal Digo, pues mira Para una promoción y tal ¿Vale? Para su canal y tal Digo, pues mira Podemos hacer esto Y así pues Pues eso ¿Vale? ¿Qué pasó? Obviamente Ya sabéis la toxicidad que hay Por desgracia en Rainbow Six Siege ¿Vale? Porque es así La toxicidad en este juego Es putamente ridícula Y lo peor que Que los primeros que insultan Son luego los que dicen No, este juego es una mierda Porque tal cual ¿Vale? Los que hacen todo ese tipo de cositas Y luego los primeros que hacen Todo el tipo de trampas ¿No? Pero bueno Que si era el un busteado Que si no sé qué Le metieron una caña El chaval Y es en plan Tío En plan ¿Por qué? En plan El muchacho es diamante Ha llegado diamante Vale, es temporada En plan ¿Qué pasa? Que si no es conocido vuestro No es de vuestra comunidad Ya tiene que ser tal Hay mucho Lo diré Así Hay mucho desgraciado, gente Hay mucho niñato ¿Vale? Que por desgracia Pues es así Vale Es más que normal ¿Vale? ¿Quién consume más Consola? Obviamente los más jóvenes ¿Por qué? Porque es lo más común Es obvio ¿Vale? Al final con el paso del tiempo Pues se irá acabando eso Al final pues Se irá Amoldando un poquito a todo ¿Vale? Pero de momento Pues es lo que hay ¿Qué pasa? Hay mucho inmadurez Mucho tal Pero bueno Igualmente Me lo pasé muy igual Cuando grabé ese 1 vs 1 Perdón No estoy comentando nada Porque lo estoy viendo Mientras de fondo ¿Vale? A ver Tampoco puedo comentar mucho más ¿Vale? En plan Estoy comentándolo tal y cual Y pues Bueno comentándolo Estoy viendo lo de fondo Cuando ve alguna jugada Que digas Joder me ha encantado Pues tal ¿Vale? Pero de momento pues Lo he hecho Puede haber sido Una jugada normal De otro jugador De cualquier rango Prácticamente Pero sí Me encantó El tema Pero no me gustó El tema De hacer cosas En consola O con consola Porque para la toxicidad Era muy ridículo Era totalmente absurdo Personalmente Y al final Así te dan las ganas Dentro de ese Dentro de mitad En principio Esta tira la verdad Sí Dale perro Retito de likes Hay otra cosa que voy a decir Bueno retito de likes El que os de la gana ¿Vale? No voy a decir ningún reto Bueno sí 3.333 likes ¿Vale? Me ha gustado 3.333 Bonito Una cosa que voy a decir Que si queréis Vale aquí no Aquí le he quitado el sonido Que si queréis que reaccione Alguien así En plan interesante ¿Vale? Me lo comentáis ¿Vale? Ya en su momento Lo estuve haciendo con Willyrex Con Vegetta En plan También lo hice con Con Alka Sí lo hice con bastante Pero sí Podría jugar Perdón Podría Podría reaccionar A bastantes más de ellos En ese sentido ¡Bing! ¡Chinging! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Ay! Vale En fin Lo que yo os digo ¿Sabes gente? Son cositas No sé A mí me jodería Estar en Diamante Champion Y no dar ni una puta mierda Con el Yokai ¿Vale? Con el Drone de Echo Pero bueno ¿Sabéis? En plan Son detallitos Es como algo que Bueno De eso ya lo digo muchas veces Gente Cuando estoy jugando en PC Joder Perdón Es que Bueno Entiendo que es una comparación Pero igual No lo sé Joder Yo digo A partir de ahora La gente ya sabe disparar La gente ya sabe tal ¿Qué es lo que le falta? Pues el tema de la experiencia El tema de GameSense El tema de muchas cosas Pero disparar como tal Puede disparar O se puede disparar Todo el mundo ¿Vale? Vale Va a dar de bien La verdad Pero una cosa Que no veo mucho Gente Y además no sé muy bien Por qué Es Se juega mucho más O eso creo en consola Pero si os dais cuenta No hay creadores de contenido De consola La verdad Me refiero a nivel hispano ¿Vale? Creo que Anglosajón Si que está Evan Braddock Creo Si él es Creo que sí Habrá alguno que otro más Pero No conozco a ningún creador De contenido de consola Tío Y además hace poco Lo estuve preguntando Y había un muchacho Que era ¿Cómo se llama tío? Era de Xbox Y se llamaba Yo soy no sé quién O No recuerdo cómo era gente Pero era algo de ese estilo Y él jugaba en Xbox Me acuerdo que me tiró mierda una vez No sé Le caí un poco mal La verdad Porque Salía información Y hacía vídeos de 3 minutos ¿Vale? Comentando un poquito eso Y parece ser que le molestó Nunca me ha llegado a decir nada ¿Vale? Pero en plan Bueno pues tío No pasa nada ¿Sabes? No me lo tomé realmente como algo malo Simplemente como Bueno No pasa nada En plan Te puede dar un poco de tirrio O lo que sea Pero además eso En plan Me lo comentáis vosotros Que eso hace muchos años ¿Vale? Es que este momento Ya no estaba hace muchos años en YouTube Pero me comentáis vosotros Diciéndome En plan Caramelo Te ha mencionado no sé qué No sé cuánto Y en plan Digo bueno No le contesté nada O si le contesté No fue en plan De malas En plan Digo bueno No te gusta que haga vídeos De 3 minutos Comentando algo Alguna filtración de información Digo bueno No pasa nada Cada uno va a hacer el contenido Que quiere En ese sentido La verdad Pero sí Lo quedaba comentando No es como tal Que lo deje contenido De De consola Y es una pena Porque de hecho Se Crecería bastante rápido Por lo que he dicho La gente Se No sé Cuando se siente identificado Con alguien O con algo como tal Pues obviamente Tiene mucho más apego Igual que vosotros conmigo Entiendo que si yo Por ejemplo He crecido tanto Es porque muchos de vosotros Habéis identificado conmigo El tema de Jugar El tema de la pasión Que habéis puesto por el juego El tema de Lo que sea Pues igual se podría hacer En consola Pero bueno Actualmente no me interesa Grabar en consola La verdad No me encuentro nada cómodo Vale Esto es Vale Ah bueno Está grabando ya A ver si no lo he visto ¿De qué servidores Igualmente? Vale Aquí tenemos esto Esta es la que está Actualmente ¿Verdad? Sí Porque es el día Tal Sí Está Hostia Que poquitos puntos Le dan ¿No? Ah Que ha hecho 102 partidas Vale 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 Ah bueno Pero son poquitas Ah claro Ha hecho 102 partidas Y este es el rango En el que la han puesto Claro Actualmente ya la han bajado Creo que está Creo que hemos visto 100 y algo Pero bueno Oye que está bastante guay La verdad Está bastante chulo Y oye que si en este caso es Sin ningún tipo de mierda externa Como puede ser anti-recoil Macros Teclas de ratón Si es así Oye Chapo por el chaval Porque obviamente Pues el mercer ¿Verdad? Mira esto lo grabó en el evento ¿Verdad? Southdown ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué va a haber el brillo? Ah para que veáis Pues mira Gente pues como tal Detallitos y tal Si lo queréis parar y tal Son las settings que lo utiliza ¿Vale? Digamos la configuración que lo utiliza ¿Veis? Aquí lo tenemos también Pues mira Bastante curioso La verdad Yo como tal Si me voy a decir caramelo ¿Qué necesidad me pongo? Digo pues la que te da ganas Chaval En plan tal cual Aquí en este caso tenéis un claro caso Que pues si le funciona Y se ve que sí También tiene una cosa Que esto depende de como tú juegues Y todas esas vainas Pero bueno Gente me despido Un placer Espero que haya gustado un poquito Este video Y tú ya sabéis que últimamente Me mola mucho el tema de hablar La verdad Me apetece mucho El tema de hablar El tema de no sé De hecho me apetece hacer un vlog Y de hecho me apetece hacer un vlog Incluso comiendo Probando mierdas Lo que sea Cualquier cosa Me apetece hablar bastante con vosotros No sé Estoy guay Bien gente Un placer Nos vemos en el siguiente video Y por supuesto Si queréis mi Instagram Adiós Caramelo y crete Adiós gente ¡Suscríbete al canal!